Y la tajada de... La tajada de la fecha, cabrón, ¿verdad? Recuerda que lo vuelven la fecha y ninguno... Casi estás en balanza, boludo. Hasta acá, ¿tienes que salió? Ah, en el saque, para sacar a ellos. Claro, hasta acá. ¡Salí, lá! ¡Salí, lá! ¡Hola! ¡Vamos, vamos, ahí! ¿Cuánto vas a hacer? ¿Se tratan los diez? ¡Rápido, rápido! ¿Se tratan los dos minutos? Dos minutos pasaron. Ya está, ya tiene que salir, ¿no? ¡Allá, vos! ¡Listo! ¡Ya está metiendo con la cancha! Te dije dos minutos y había que entrar, boludo. ¡Eh! ¡Ramá, eh! ¡El cuerpo, el cuerpo! Ahí está, se van, ¿eh? Cambiá, cambiá y se va el solo. ¡Atrás! Vale, 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 bien. ¡Es paraguas, es paraguas!